Le agradecemos el acompañamiento, fueron representantes de diferentes gremios, televidentes, apoyándonos en esta lucha. Y ese número que vemos de fondo duele y mucho, porque conocemos a las 96 personas que han abandonado este multimedia. 96 compas que se han ido, se están yendo. Hay 7 de ellos que se van hoy. Hoy es el último día de Sergio Ortega. De Cristian Rodríguez. De Carlos Poncela. También. De Gabriela Stofán. De Sergio Otega. De Carolina Balay. Y Claudia Blanzari. Son las 7 personas que hoy se retiran de la empresa. El miércoles firmaron sus retiros voluntarios. Porque esto no es casual. No existen las casualidades, existen las causalidades. La empresa, a cargo de Daniel Barraco, ha retenido el dinero con el que cuenta, para no pagaron nuestros sueldos ni aguinaldos, para que más compañeros se sigan yendo en este marco de desesperación, angustia que estamos padeciendo. No existen las casualidades. Es causal. Fue a Drede, que no han pagado nuestros sueldos ni aguinaldos, para llevarnos a esta situación, viernes 12 de julio, y haber cobrado 0 pesos. Y de 220 compañeros que éramos, se han ido 96. Ya había una reducción drástica del costo salarial. Terrible, terrible la reducción. Y que pone en riesgo la continuidad del multimedio. ¿Cómo hacés para seguir llevando adelante un montón de programas, de contenidos, con 96 trabajadores menos? Ustedes pueden ver ese número que tienen de fondo, y a mí se me atravesaban en la cabeza. Bueno, recién me encontré cuando entré al Switcher con Sergio Ortega, que también hoy nos abandonan, me enteré hace un ratito. Pero ayer hablaba con Gabriel Estofán, que decía, todavía no me he despedido de los oyentes. Mañana voy a despedirme de los oyentes. También en el día de ayer pude hablar un ratito con Cristian Rodríguez. Imagino lo que debe sentir hoy en su último día. Es una de las personas que ha formado su familia acá adentro, porque él conoció a su esposa acá adentro. Bueno, tienen dos hijos. Imagino lo que es, ¿no? Lo único que me dijo fue, me dice, bueno, le pongo punto final, son más de 25 años allí en los SRT, ¿no? ¿Qué siente? Las historias que hay detrás de ese número, de ese 96, ¿no? De ese 96 hay familias, hay historias, como también hay familias, hay historias, acá adentro, los trabajadores, que como dice Andrés, no cobramos el sueldo y tampoco tenemos, mira, de ver cómo continúa, ¿no? Porque se pone en riesgo todo lo que es la continuidad y todo. Ante la falta de humanidad de las autoridades totalmente, ¿no? Una poca empatía, nada de empatía, bueno, ante lo que estamos viviendo. Es adrede. Lo que están generando es esta angustia que estamos padeciendo, la han buscado y lo han logrado. Lo que no van a conseguir es que nos rindamos. Eso es lo que no van a conseguir. Así que quédense tranquilos que vamos a seguir resistiendo con crónica matinal, el nutrición no tóxico, tratar de poner en la mejor de las ondas a la situación dura que atravesamos, no solo nosotros. Por supuesto, un montón de sectores de la economía están atravesando esta situación. Ayer hablaba con un funcionario del Ministerio de Trabajo de la provincia de Córdoba y me decía, no sé la cantidad de empresas que están viniendo con situaciones similares a la de ustedes. Esto es una situación generalizada, no solo en el sector público. Si vos trabajás en el sector privado, no pienses que estás exento de esto. Esto está afectando no solo al sector público, sino también al sector privado. Quizás tiene más visibilidad en el sector público, porque el gobierno lo hace visible, porque la Universidad Nacional de Córdoba también lo hace adrede y de manera masiva. 96 trabajadores menos. Son despidos masivos encubiertos, bajo la modalidad de retiro voluntario o jubilación anticipada, pero son despidos masivos. La Universidad Nacional de Córdoba, 413 años de trayectoria, despidiendo masivamente laburantes. Es una vergüenza lo que está haciendo John Boreto. Pero no me quiero enojar, no me quiero enojar porque me subo a la moto, brochero, y no me bajo más.